Gracias por permitirme ingresar a sus casas muchachos, bienvenidos a la 15ª sesión de Historia Universal. Es la quinta semana de la plataforma, ya la decimos quinta clase y en plataforma vamos trabajando con la, perdón, con la plataforma es la quinta vez que estamos trabajando. Bienvenidos al primer grado de secundaria. Las páginas del libro de hoy las vamos a trabajar con la número 58, 59 y 60, que trata sobre las guerras del Peloponeso y la hegemonía macedónica. Guerras del Peloponeso, ese nombrecito Peloponeso ya ustedes saben y entienden, ¿no? Porque ya hemos visto, cuando hemos hablado de Grecia hemos hablado sobre la península del Peloponeso, principal ciudad del Peloponeso, Esparta. Y al mismo tiempo hemos hablado también de la península del Ática, ¿no? En Grecia. Y la principal ciudad de la península del Ática, Atenas, ¿no? Y también hemos hablado de Macedonia, porque Macedonia queda en la parte norte de Grecia y que al último, o sea, es decir, cuando Esparta, Atenas, la Creta, los países jónicos, los países egeos se quitan el poder, al final Macedonia va a ser el que va a llegar a formar un gran imperio, el imperio macedónico, pero que al mismo tiempo pertenece a Grecia. Es decir, en Grecia van a suscitarse una serie de apariciones de polis o ciudades y todas estas polis o ciudades van a querer ser las más importantes y dominar a las demás polis. Por esa razón se dan las guerras dentro de Grecia, ¿no? Los pueblos o las ciudades griegas, por buscar la hegemonía, por ser las más poderosas y dominar al resto, por eso hubieron guerras dentro de Grecia. Y una de las tantas guerras es la guerra del Peloponeso y posteriormente, después de estas guerras, viene ya el poder de Macedonia. Y lo vemos a continuación, mis queridos estudiantes. Este trabajo está hecho por mi persona, David Guamama Enrique, el profesor que los estima. Ahora, primero vamos a conceptualizar qué cosas son las guerras del Peloponeso. La guerra del Peloponeso o guerras del Ática, también se llama así ya guerra del Peloponeso o guerras del Ática, se dieron entre los años 431 a.C. y 404 a.C. El tiempo retrocede, no se olviden, no vayan a pensar cómo 431 y 404, si 404 es más, está retrocediendo el tiempo, muchachos, ya, perdón, 404 es menos, ¿no? 431 es más, 434 es menos, pero es un número negativo, va retrocediendo, ya, muchachos. Fue un conflicto militar de la antigua Grecia, que enfrentó a las ciudades formadas por la Liga de Delos, ¿ya? La Liga de Delos, aquí hay que reconocer la primera, primera liga o unión de polis, varias polis se forman y forman las polis de Delos. ¿Quién lo encabezaba? Atenas, ¿ya? Y la otra polis, la Liga de Poliponeso, perdón, del Peloponeso, encabezada por Esparta. Es decir, Atenas y Esparta son dos polis griegas, pero que al final formaron su propia liga, ¿no? Agrupación de polis que encabeza Atenas y agrupación de polis que encabeza Esparta. Y ya aquí se empezaba a germinar la enemistad entre Atenas y Esparta. Atenas que quería dominar a todas las polis de Grecia bajo su encabezamiento y lo mismo Esparta que quería dominar a todas las polis griegas bajo su encabezamiento. Y esto trajo las guerras del Peloponeso entre Atenas y Esparta. Y veamos, o sea, ¿por qué tiene dos nombrecitos? O sea, uno se llama las guerras del Peloponeso, pero también puede recibir otro nombre. Veamos acá. Primero, ¿por qué guerras del Peloponeso? La Liga de Delos, o sea, encabezada por Atenas, tenía como enemigos a los habitantes del Peloponeso. Entonces, como Atenas se enfrentó a sus enemigos del Peloponeso, encabezada por Esparta, o sea, Esparta era enemiga de Atenas, y Esparta se ubicaba en el Peloponeso. Entonces, Atenas lo llamó esta guerra, las guerras del Peloponeso. Ya, o sea, porque el enemigo era Esparta del Peloponeso. Pero también se llamó las guerras, guerras del Ática. Ahora, ¿por qué? Ahora, al revés, ¿no? La Liga del Peloponeso, encabezada por Esparta, tenía como enemigos a los habitantes de la península del Ática. Es decir, ahora, los del Peloponeso tenían enemigos a los del Ática, encabezada por Atenas. Es decir, Atenas estaba, muchachos, Atenas encabezaba la Liga de Delos ubicada en la península del Ática. Entonces, los del Peloponeso le llamaron guerras del Ática. Y los del Ática le llamaron guerras del Peloponeso. Cualquiera de los dos nombres valen. En todo caso, si yo soy ambiguo, soy yo, no a favor ni de Atenas ni de Esparta, yo lo llamaría las guerras del Peloponeso o del Ática. Y si se puede, I del Ática. Pero si digo I, serían dos guerras, ¿no? En realidad fueron, en realidad solamente fueron una sola guerra. Las guerras del Peloponeso o del Ática. Aclarado ese panorama, muchachitos, ¿ya? Ahora, este es el mapa en el que habitaron tanto espartanos y atenienses. Fíjense. Acacito está Esparta, muchachos. Ahí está Esparta. Lo estoy encerrando con rojito. Esparta. ¿Y dónde está Atenas? Aquí a este ladito. Atenas, ¿ve? Atenas, ¿ya? La península. La primera península está pintadita de medio, este, rosadito. Es esta de acá que va a ser, está cerrado con un círculo, esta. Medio, medio moradito, medio guindo parece. Toda esa es la punta del Peloponeso. Es decir, se llama Península del Peloponeso. Toda la, toda la, todo el círculo cerrado, ¿ya? Y sus amigos del Peloponeso eran todos los que estaban, acá ve uno con guinda, el mismo color, otro también, fósida, veosida, también ve. Todo esto pertenecía a la liga del Peloponeso, encabezada por Esparta. ¿Por qué se llama Peloponeso? Porque la punta geográfica que agitan estos, estas polis es el Peloponeso. La otra punta está acá, ahí, encerrado con el círculo azul, de color amarillo, sin tomar en cuenta a Beosia, ¿ya? Eso se llama Península del Ático. ¿Quién lo encabezaba? Atenas, ¿ven? Y todo, y Atenas, muchachos, ya había, si se fijan ustedes, Atenas tenía más polis bajo su dominio. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué Esparta, en realidad, le hace la guerra a Atenas, muchachos? Simplemente le hacen la guerra porque acá miraba, dice, bueno, la verdad que aquí estoy yo peligrando toda vez que Atenas peligrosamente, Atenas peligrosamente, muchachos, ¿qué cosa tiene? Mayor polis bajo su dominio. Todo lo que es de color amarillo, todito, mírenme, todito esta parte de color amarillo, inclusive por acá. Todo lo de color amarillo. Esto de color amarillo, muchachos, estoy encerrando, ya estaba bajo los dominios de Atenas. Inclusive por el sector de, de, el Peloponeso, acá, lo crida. Esto también acá, amarillo, ¿no? Cepalonia, sacinto y Córcira, ve, Córcira, todos de amarillo, estaban con Atenas. Y por eso es que Esparta dice, pucha, Atenas se está volviendo muy poderoso porque ya se ha emboncillado a la mayoría de polis que hay en el mar Egeo y que hay en el mar Jónico. Y a mí me están dejando una partecita. No, 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 no puede ser posible. Entonces yo voy a hacerle la guerra a Atenas para ganarle y que no siga avanzando con su poder. Por esa razón, muchachos, se va a generar la guerra. Y veamos acá, causas de la guerra del Peloponeso. La primera causa, muchachos, ya dije, ¿no? Pugna por la supremacía en Grecia entre Esparta y Atenas. ¿Quién era el más poderoso y quién iba a dominar todas, a todas las polis griegas? Lo otro, la rivalidad comercial entre espartanos y atenienses. Es decir, el comercio debería ser beneficioso más para Esparta o para Atenas. Entonces, esto, esta cuestión económica va a tener una, va a generar una rivalidad entre espartanos y atenienses. Y por último, la expansión amenazante de Atenas sobre las demás polis de Grecia, ¿no? Como les decía, las polis, la mayoría de polis ya se pegaban ¿a quién? A Atenas. Y ya casi nada quedaba para Esparta. Por esa razón, Esparta va a iniciar las guerras del Peloponeso. Fases de las guerras del Peloponeso se llevan a cabo por tres maneras, tres fases, tres periodos, ¿ya? Fase. Primera fase o primer periodo, primer periodo dividido en dos. Guerra arquidámica, etapa que se extendió desde el año 431 al 421 antes de Cristo. Y la paz de Nicias que se firma en el año 421 antes de Cristo. Ese es el periodo, el primer periodo. Una guerra y la firma de una paz. Pero esa paz va a ser violentada porque Esparta no la va a reconocer y va a iniciar el segundo periodo de las guerras del Peloponeso. Este segundo periodo está dividido en desconocimiento de la paz de Nicias. Esparta desconoció este tratado de paz e inicia un segundo periodo de guerra. Y aquí se da la guerra siciliana. Periodo que duró solo dos años, del 415 al 413 antes de Cristo. El tercer periodo se da también dividido en dos. Guerra de Decelia, esta etapa, la guerra se extendió desde el año 413 hasta el año 404 antes de Cristo. Y ahí por fin, fin de las guerras en el año 404 antes de Cristo. Aproximadamente 27 años duró desde el 431 antes de Cristo hasta el 404 antes de Cristo. Duró las guerras del Peloponeso. Divididos en tres periodos. Ya. Primer periodo, guerra arquidámica y la paz de Nicias. Segundo periodo, desconocimiento de la paz de Nicias y guerra siciliana. Y el tercer periodo, guerra de Decelia y fin de las guerras. Ahora, veamos la primera, el primer periodo. El rey de Esparta, Arquidamo II, por eso se llama, ojo ve, acá el rey de Esparta, Arquidamo II, ¿ya? Pertenecía a la familia de los Europóntidas. A él se debe el nombre de la guerra arquidámica, ¿ve? Porque él lo inició. ¿Por qué se llama guerra arquidámica? Porque Arquidamo II de Esparta inició esta guerra. El rey Arquidamo II, asedió Platea en 429 e invadió el Ática en 428. La fecha de su muerte se presume en el verano de 427 antes de Cristo. Y su hijo, Agis II, reinó en 426 antes de Cristo. Atenas estaba bajo el gobierno de Pericles. Es decir, Esparta bajo el gobierno de Arquidamo II. Y Atenas bajo el gobierno de Pericles. Y si se quiere también, si los espartanos hubieran llamado a esta guerra, le hubieran llamado la guerra Pericleana. Porque estaba dirigido por Pericles. Pero los atenienses le llaman la guerra arquidámica porque estaba dirigido por Arquidamo. Y además porque Arquidamo es el que da inicio a esta guerra, ¿no? Es el que va a empezar a atacar a Atenas. Entonces, dice acá Pericles, fue quien fue atacado por el espartano Arquidamo en abril del 431 y resistió hasta el año 429 antes de Cristo. La peste y la muerte de Pericles. En plena guerra, muchachos, ya en plena guerra del ataque de Arquidamo II contra Pericles, en Atenas, se genera una peste. ¿Saben por qué, muchachos? Porque todas las polis, todas las polis que estaban a favor de Atenas, toditos sus habitantes, se vinieron a vivir a Atenas. Tanto que así Pericles, inclusive Pericles, tuvo que ya desplazar, ya no recibir a más gente porque ya Atenas rebalsaba de gente. Y como Atenas se llenó de gente, entonces esta, la conglomeración de personas, muchachos, generó una peste y empezó a matar gente. Inclusive cae muerto Pericles, el líder ateniense. A pesar de que Esparta había vencido ya a Atenas, muchachos, y pudo haberse ya posesionado de Atenas, los espartanos tuvieron que huir. Tomaron sus embarcaciones y se retiraron de Atenas, regresando hacia Esparta. ¿Por qué? Por temor a ser contagiados por la peste. Porque esa peste empezó a matar, muchachos, y sin esta epidemia murió Pericles y también alcanzó otros lugares de Grecia como Potidea, y a pesar de los éxitos de Formión en Patras y Maupacto, Atenas perdió parte de su poderío militar. Los espartanos huyeron de Atenas por temor a ser contagiados por la peste. Ahora, tras morir Pericles, se formaron dos grupos. O sea, muere Pericles, de Atenas, y van a formarse dos grupos. Uno representado por Nicias, excesivamente conservador, porque Nicias, ¿qué cosa quería Nicias? Nicias quería la paz, ¿no? O sea, Nicias reemplazó a Pericles, a su muerte. Pero Nicias no quería la guerra. Quería firmar la paz con Esparta. Y los espartanos no querían firmar la paz. Entonces, Cleón fue, este sí fue un líder militar que reemplaza a Pericles. Entonces, como Nicias no hace la guerra, entonces Cleón dice, yo voy a hacer la guerra. Entonces, por esa razón, la historia a Cleón lo va a tomar como el verdadero reemplazante de Pericles. ¿Para qué? Para que a la cabeza de Atenas, muchachos, ¿no? A la cabeza de Atenas. ¿Qué hace? A la cabeza de Atenas, muchachos, este pata llamado Cleón, encabezando Atenas, decida continuar la guerra. Es decir, la guerra continuó encabezándola Cleón, en reemplazo de Pericles. Nicias, ¿qué cosa Nicias quería? Nicias esperaba la paz, esperaba la paz. Lo que se va a dar después, ¿no? Después se va a dar. Bien, entonces, el verdadero reemplazante de Pericles en la guerra del Peloponoso, ¿quién fue? Cleón. También lo reemplazó Nicias, pero Nicias no quería la guerra, quería la paz. Entonces, Cleón tomó la batuta de Pericles y continuó con la guerra del Peloponoso. Las batallas del Ateniense y Cleón. Ahora, ¿Cleón cómo va a luchar en la primera guerra, en el primer periodo de la guerra del Peloponoso? La batalla de Espacteria. Esta batalla de Espacteria, llevado a cabo en el año 425 a.C., durante la guerra arquidámica, primera fase de la guerra del Peloponoso, representó la victoria de Atenas. Gana Cleón. Le gana a Esparta. Es una etapa importante de la historia militar, dado que una tropa de infantería ligera venció a una falange de hoplitas. Ahora, ¿qué cosas hoplitas, muchachos? Un ejército bien armado, un ejército bien constituido, con escudos, con espadas, bien sofisticadas, que de nada sirvió a los hoplitas, o sea, a los militares bien equipados, bien fortalecidos, para que una infantería bien ligerita, ligerita, infantería espartana, perdón, ateniense, gane a los espartanos. Eso sucedió en la batalla de Espacteria, dirigida por Cleón. Lamentablemente, muchachos, le va a dar a cabo la batalla de Amphipolis, disputada en el año 422 a.C. ¿Saben por qué se da la batalla de Amphipolis, muchachos? Dice, porque Amphipolis, en el año 424 a.C., había sido capturado por los espartanos. En el año 424. Y en el año 422, Cleón decide recuperar a Amphipolis. Dice, no, yo voy a recuperar a Amphipolis. Está loco, lo recupero. Por eso es que hace la batalla de Amphipolis, con la intención de recuperarla. Lamentablemente, allá. Y acá hay dos líderes. El líder ateniense, Cleón, y el líder espartano, Brásidas. En esta batalla de Amphipolis, muchachos, lamentablemente, Cleón y Brásidas van a morir. A la muerte de ellos, muchachos, se da la paz de Nicias. Es decir, ya, Cleón murió. No, Atenas queda en manos de quién? En manos de Nicias. Y por esa razón, Nicias va a gestionar con Esparta la firma de un tratado de paz. Y lo logra. Y se firma el tratado de paz en el año 421 a.C., dando por culminado, ¿qué cosa? Dando por culminado la primera guerra del Peloponeso. O el primer periodo, ¿no? Acá dice, dice, que puso fin a la primera parte de la guerra del Peloponeso. Lamentablemente, va a comenzar un segundo periodo de las guerras del Peloponeso. ¿Por qué? Porque esa paz sería interrumpida. ¿Por quién? Sería interrumpida por los espartanos. Y comienza el segundo periodo, muchachos. Segundo periodo. Guerra Siciliana. En este periodo que duró solo dos años, del 415 al 413 a.C., los atenienses, con Alcibiades al frente, ahora ya hay otro líder de Alcibiades al frente, deciden apoderarse de Sicilia, una región dominada en su mayoría por los espartanos. Sin embargo, ocurre una rebelión. Ahora, ¿qué sucede con Alcibiades? Cuenta la historia que, muchachos, dice, a Alcibiades ya le habían comunicado. Hoy, Alcibiades, ¿sabes qué? Bueno, si tú regresas a Atenas, ya, tú has ganado, has recuperado Sicilia, ¿cierto? Ganaste a los espartanos. Pero si tú regresas a Atenas, en Atenas te está esperando un juicio. Es decir, te van a sentenciar a muerte por traición. ¿Qué? ¿Pero por qué? Si yo gané la guerra, recuperé Sicilia, vencí a los espartanos, ¿y por qué me van a condenar? No sé. Yo te aconsejo a que no regreses a Atenas. Entonces, ¿qué hizo Alcibiades? Alcibiades, muchachos, decidió unirse a Esparta. Se une a Esparta. Bueno, dice, antes de que me maten, regresando a Atenas, todavía gano la guerra y encima me van a matar. Pues, hombre, no regreso. Y se une a Esparta. A quienes seguramente asesoró para acabar con Atenas. Es decir, ahora Alcibiades se pone en contra de Atenas. Y la intención era acabar con Atenas, atacando su economía, lo cual dio resultado. En esta etapa, la Liga de Delos se debilitó muchísimo y la economía de Atenas también. La Liga de Delos es representada por Atenas. En cambio, la Liga del Peloponeso, representada por Esparta, toma poder. Y a Alcibiades, a quien lo llaman traidor los atenienses. Porque como cualquier ser humano, si voy a ir a Atenas y me van a matar, mejor entonces, ¿sabes qué? Me uno al enemigo que no me quiere ver muerto y lucho con ella. ¿Por qué me van a matar si yo vencí y encima de haber ganado la guerra siciliana me quieren matar? Entonces, no le quedó otra alternativa a Alcibiades a unirse con los espartanos. Y esto le dio buen resultado a Esparta porque teniendo de lado a Alcibiades, y que Alcibiades conocía los secretos de Atenas, hizo que Atenas se debilitara. Y por eso viene el tercer periodo llamado la Guerra de Decelia. Esta etapa de la guerra se extendió desde el año 413 hasta el año 404 a.C. y Esparta se fortaleció en sentido marítimo, muchachos. Fortalecido. Llegando a formar su propia flota, con la que hizo frente a la flota ateniense, que era la flota más poderosa de Grecia. Pero en el transcurso de la guerra del Peloponeso, quien toma poder, quien toma fuerza va a ser la liga del Peloponeso, encabezada por Esparta. Y la flota naval de Esparta toma poder, muchachos. Dice acá, la cual estaba debilitada, la de Atenas, no solo en números, sino también en fortaleza y comandancia. Fue en esta etapa donde se dio fin a esta guerra del Peloponeso, después de unos 27 años de lucha, ¿ve? Es decir, la guerra de Decelia pone fin a las guerras del Peloponeso, muchachos. Entonces, las consecuencias, ¿cuáles van a ser? Primero, Esparta toma la hegemonía de Grecia. Es decir, ya no va a ser Atenas ya, ahora es Esparta el que se vuelve poderoso. Permitió el crecimiento de Esparta. Atenas era una de las ciudades más prósperas de la época y desde entonces no logró levantar cabeza. Pero ahora, como Esparta toma la hegemonía de toda Grecia y Atenas va a ser subyugado por Esparta, muchachos, ambos, tanto Esparta como Atenas, van a sufrir, muchachos, una grave situación económica, crisis económica, crisis social y crisis cultural por toda la región. ¿Por qué? Porque la guerra dejó solamente escasez y dejó dolor. No había recursos económicos. La guerra a Esparta y Atenas los desgastó. Y estaban muy prácticamente, muy, muy, muy debilitados a punto de expirar, Atenienses y Espartanos. Y muchachos, la población y la fuerza militar en conjunto, o sea, tanto de Esparta y Atenas y las demás polis, se vieron debilitadas también debido a las bajas que se dieron en la guerra por ambos bandos. Debilitados los dos, muchachos, entonces va a surgir un líder, un rey, de una polis de la parte continental del norte de Grecia, llamado Macedonia. Macedonia, muchachos, acá les presento a Macedonia. Macedonia, otro pueblo, otra polis griega, mis queridos estudiantes. Entonces, fue un estado griego de la antigüedad clásica y de la helenística, los helenos, ¿no? Entonces, el reino de Macedonia, muchachos, después de la guerra del Peloponeso, estaba siendo gobernado por Filipo II. Este Filipo II, muchachos, convirtió a Macedonia en la principal potencia de Grecia. ¿Qué quiere decir? Filipo II convirtió a Macedonia en un gran imperio. Y tuvo un hijo llamado Alejandro Magno, que va a gobernar Macedonia como Alejandro III. Entre Filipo II y Alejandro III, o Alejandro Magno, Macedonia va a consolidarse como un gran imperio griego. E inclusive, Alejandro Magno va a ir a conquistar Egipto. Y va a lograr, y va a vencer, ¿a quiénes? A sus enemigos atroces de Grecia. ¿Se acuerdan cuáles eran los enemigos de Grecia? Persia. Alejandro Magno va a vencer a los persas. Y Alejandro Magno va a conquistar Egipto. Y en Egipto, muchachos, va a tener una historia romántica. Que vamos a ver después. Y va a fundar Alejandría. En Egipto. Alejandría, una ciudad que va a llevar el nombre de Magno. Porque él se llama Alejandro. Y en honor a él, establece Alejandría en Egipto. Entonces, gracias a Filipo II y Alejandro Magno, Macedonia, muchachos, va a conquistar a todas las polis de Grecia. Cae Esparta, cae Atenas, y se forma el imperio macedónico de Grecia. Que va a salir hacia Persia y hacia Egipto. ¿Y cómo es que Filipo II logró vencer a los griegos, muchachos? Fue en la batalla de Queronea. En esta batalla de Queronea, mis queridos estudiantes, llevada a cabo en el año 338 antes de Cristo, acá, en el año 338 antes de Cristo, cerca de la ciudad griega de Queronea, en Beosia, entre las fuerzas de Filipo II de Macedonia, y una alianza de polis griegas compuestas principalmente por Atenas y Teras. La batalla fue la culminación de la campaña griega de Filipo II, 339-338 antes de Cristo, y acabó con una victoria decisiva de los macedonios. Y aquí comienza a crecer Macedonia, después de la batalla de Queronea, muchachos. Por esa razón, mis queridos estudiantes, Macedonia va a consolidarse ahora dentro de Grecia como el mejor imperio que se va a establecer porque no va a tener contrincante alguno que detenga el crecimiento de este gran imperio. Entre Filipo II y Alejandro Magno, la solidez de Macedonia va a confirmarse porque va a lograr conquistar, como ya les había dicho, ¿a qué pueblos? A Persia y a Egipto. Entonces, muchachos, Grecia, Grecia va a lograr su consolidación bajo el dominio de Filipo II y Alejandro Magno cuando se estableció la historia helénica del reino Macedón. Mis queridos estudiantes, viendo esta partecita de la sesión de clase, ahora viene un trabajito de extensión. Copiar en el cuaderno los mapas conceptuales de las diapositivas enviadas. Voy a enviarlas unas diapositivas y lo copian en el cuaderno. Entregarlos el lunes 20 de julio de 9 y 30 a 10 de la mañana. Desarrollar hoy mismo las prácticas de las páginas 59 y 60 del libro. Acabado, le toman foto y lo envían a mi WhatsApp personal antes que acabe esta sesión. Ahora, quiero recordarles algo, muchachos. Primero, por favor, cada vez que ustedes envíen a mi WhatsApp personal, escuchen muy bien, a mi WhatsApp personal, me van a enviar las grabaciones o las fotografías. Después de enviar las fotografías, pongan ahí sus datos, por favor, porque yo todo lo que ustedes envían no lo voy a estar almacenando hasta fin de año. Tomo en cuenta sus trabajos, los reviso y los elimino. Entonces, si ustedes vuelven a enviar sus trabajitos de un celular o de donde envíen, solamente veo el número telefónico y no veo los datos. Aquí mando el trabajo, profesor, veo el número telefónico y ese número telefónico no tiene nombre, apellido, no sé de qué colegio es. Por tanto, muchachos, les pido, escuchen muy bien, encarecidamente les pido, cuando me envíen esos trabajos, al término de enviarme las fotografías, ponganle, profesor, alumno, Chukiyanki, Lapichuco, Stephenson, Jefferson, de la institución educativa privada y UNI, del segundo grado, suficiente. Ya con eso me guío a qué alumno le pertenece, de qué colegio es, porque tengo varios colegios que estoy dictando clases, muchachos, de qué colegio es y a qué grado pertenece. No se olviden, no se olviden, cada vez que envíen las fotografías, sus datos personales, grado al que pertenecen y la institución educativa. Please, por favor, muchachos, también hablo inglés, ¿ya? Un gran servicio a mis estudiantes. Bien, muchachitos, hoy hemos aprendido entonces sobre, ¿sobre qué? hemos aprendido sobre las guerras del Peloponeso y la hegemonía macedónica. Espero que a ustedes, muchachitos lindos, les sirva de mucho este tema, toda vez que es muy importante conocer el pasado de la humanidad. O sea, es decir, por ejemplo, conocemos nosotros el pasado de la humanidad y hemos visto el periodo de la humanización, los primeros hombres, los primeros homínigos, hemos visto el periodo lítico, el periodo arcaico, luego la aparición de las civilizaciones, hemos revisado la primera cultura de la humanidad, Mesopotamia, la segunda cultura de la humanidad, Egipto, hemos revisado la cultura hebrea, hemos revisado la cultura fenicia, hemos revisado la cultura china, la cultura india, hemos visto también el imperio Roma, el imperio romano, ¿no? El imperio romano y ahora estamos viendo Grecia y Grecia, resumiendo esta partecita mis queridos estudiantes, ¿no? ya hemos visto la Grecia anterior, ¿no? Grecia, las partes que componen Grecia, y hoy estamos cerrando con las guerras del Peloponeso. La semana pasada ¿se acuerdan qué tipo de guerra se enfrentó Grecia? las guerras médicas, las guerras médicas, las guerras médicas fueron unas guerras internacionales, es decir, Grecia con otra potencia extranjera, ¿quién era el enemigo? Persia, ¿y por qué se llamó guerras médicas? porque se llaman, porque los, el origen de los persas estaba en un pueblo llamado los media, ¿no? el pueblo de media, entonces, los griegos lo llamaron a los persas medios, o los medios o los médicos, ¿no? porque provenían del pueblo de media, entonces, porque como era la guerra contra los medios, entonces, se llamó las guerras médicas, y ahora estamos viendo las guerras del Peloponeso, o guerras del Ática, y ya hemos visto esto, ¿cierto? ¿no? acá en el mapa vemos las penínsulas, península del Ática encabezada por Atenas, y la península del Peloponeso encabezada por Esparta, y las demás polis que, al final se unieron a Ática, y algo más, mis queridos muchachitos, acá estamos viendo, por ejemplo, en esta oportunidad, muchachos, vemos a Macedonia, aquí está Macedonia, Macedonia, al norte de Grecia, es el que va a luego, a formar el Imperio Macedónico, va a vencer a los persas, que están acá, a este lado, vence a los persas, y se va a ir hasta África, a vencer y conquistar a los Egipcios, eso hemos aprendido hoy día, muchachos, y espero que a ustedes les valga de mucho, y que les ayude a resolver todos los problemas que tengan en las prácticas que contiene nuestro libro, gracias mis queridos estudiantes, será hasta una próxima oportunidad. Amiga.